... Esto todavía es el resumen de noticias de la televisión pública. Esteban Mañani, su columna. Lo prometido es deuda. Lo prometido es deuda. Cuéntenos. Bueno, ya hace varios años que se está imponiendo... Se está probando desde varios lugares, de varios boliches europeos. Un poco por moda, un poco por innovación tecnológica. Es un buen lugar para experimentar. Queda bien hacerlo. Y lo que se está tratando de hacer es lugares bailables, clubs, boliches. Bailables más amigables ecológicamente. Por ejemplo... Por ejemplo. Si uno lo mira desde el punto de vista energético, lo que hace la gente al bailar es desperdiciar energía. Muy agudir. Horrible, ¿no? Pero desde alguna manera se pensó cómo se puede aprovechar esa energía. Cómo se puede usar de una manera que sirva para generar, para, por ejemplo, iluminar un boliche. Así fue que vamos a ver ahora. Se inventaron unos pisos que se mueven unos pequeños, unos pocos centímetros, un par de centímetros para que la gente no se tropiece. Pero cuando la gente salta, los pisos se van moviendo. Eso cargan un dínamo y van alimentando una batería que permite, por ejemplo, iluminar el piso e iluminar el resto del boliche. Es decir, la idea es tratar de armar un boliche que sea lo más autosustentable posible y que tenga el menor impacto también posible. De hecho, esta tecnología ya se usó en otros boliches más. Uno de los primeros fue uno de Amsterdam, que se llamaba el Club Watt, que después se cerró. Bueno, tiene una historia compleja y se empezó a usar también en lugares de Londres y de Nueva York. Y ahora, más recientemente, se implementó uno de estos pisos en una estación de trenes de Rusia para comenzar a generar energía, a buscar otras fuentes de energía que no sean solamente, obviamente, los combustibles fósiles, que son los que más daño producen al medio ambiente. Pero bueno, en los boliches también se están implementando cosas como usar la ropa que la gente abandona como aislante, poner paneles solares en los techos, generadores eólicos también en los techos. Y una de las innovaciones, por ahí, que es más interesante es mingitorios sin agua. ¿Cómo es eso? Vos pensá que un mingitorio está permanentemente corriendo agua casi todo el tiempo y son litros y litros de agua, que es un bien escaso, cada vez más escaso, de hecho, en el mundo. Y que hay que empezar a reducir esto de mantener limpio un baño utilizando agua permanentemente, como en una catarata, es un desperdicio. Entonces, inventaron un mingitorio que lo que hace es, hay distintos sistemas, pero uno, por ejemplo, pone como una especie de una capa de aceite sobre la orina, y la orina, cuando se va acumulando, se va derramando, pero el olor no sale y se puede mantener limpio y saludable el baño. Es mejor que la naftalina. Mejor que la naftalina. La naftalina tiene la ventaja que hace que la gente apunte. Entonces, no se... Eso también ayuda. Sí, eso ayuda también. Muy bien. Y hay varias innovaciones más. Bueno, otra propuesta, por ejemplo, era que en los bares sirvan agua de la canilla directamente y se le agreguen jugos y saborizantes. ¿Por qué? Porque de esta manera ahorrás toda la contaminación que produce una gaseosa o algún otro tipo de bebida, más el transporte de llevar eso que, obviamente, se hace generalmente... Pero eso es lo que dices en las casas de comida rápida, se hace ya desde siempre. Sí, con las máquinas. Con las máquinas, digamos. Favorecer ese tipo de conductas sanas. Y, por ejemplo, en otros boliches... Yo no diría que es una conducta sana, de todos modos, ¿no? El jarabe ese mezclado con soda. Habría que ver qué tiene ese polo. Vamos por el agua, mejor. Vamos por el agua. Y, bueno, en otros también a la gente que iba en bicicleta al boliche le cobraban la mitad de la entrada. Toda una serie de medidas interesantes. Voy a estar tuiteando más información a través de arrobaestebantecno7, como siempre. Y, bueno, además los invitamos a visitar el portal edu.ar. Muchísimas gracias, Esteban. Es el momento, ahora sí, de nuestro querido compañero. Le hemos dado la bienvenida la semana pasada. Va a estar todos los días con nosotros contándonos. Para que estemos nosotros atentos a lo que va a pasar con el clima, con la temperatura. Adelante, Lucas. Pablo, gracias. Muy buenas noches. Y vamos a recorrer el país para ver qué pasa hoy con el tiempo. ¿Cómo salimos? Y empezamos con lo más importante. Hay un aviso de alerta meteorológico. Acá lo vemos en la imagen de satélite. Colores rojos y negros. Tormentas eléctricas de muy fuerte intensidad. Está lloviendo muchísimo en el norte del litoral. En estos momentos se encuentra bajo alerta meteorológico Corrientes, Chaco, Formosa y la provincia de Misiones. Y hoy van a continuar estas tormentas. Así que, atención en esta zona. De esta manera comenzamos entonces el recorrido por nuestro país. Empezamos por el noreste. Lluvias y tormentas en toda la región. Algunas localmente fuertes. Templado y húmedo con máximas de 27 grados. Amanece bastante cálido. El norte de Santa Fe de a poquito mejoran las condiciones. Solo esperamos chaparrones aislados. En el noroeste de nuestro país, inestabilidad pero de tipo aislada. Chaparrones, lluvias con mejoramientos de tipo temporario. Temperaturas mucho más frescas en casi todo el país. Ingresó aire más de otoño a toda la zona. Mínimas 14, máximas hasta 25 grados. La región de Cuyo, muy similar, con chaparrones de tipo aislado. Mínimas entre 13, 11 a 13 grados. Las máximas hasta 20. Atención, el sur de Mendoza, porque no va a llover, pero una mañana realmente muy fría con mínimas de 6 grados. En la región central, en general, buenas condiciones del tiempo, con cielo parcialmente nublado. Una mañana muy fría en la provincia de Buenos Aires, con mínimas entre 5 y 9 grados. A la tarde se mantiene el buen tiempo. Algún chaparrón aislado en Córdoba, pero nada de importancia. Nos vamos para el sur. Buen tiempo en la franja norte, a excepción de la costa, con algún chaparrón. Temperaturas bastante frescas, mínimas entre 4 y 9 grados. Las máximas en el orden de los 22. El extremo sur del país, cielo parcialmente nublado, chaparrones aislados en Malvinas, en Tierra del Fuego y nevadas en la base Marambio. La ciudad de Buenos Aires, para hoy, ya lo vemos ahora. Miren la temperatura mínima para esta mañana, 10 grados. Mañana un día para salir con el abrigo. A la tarde se mantiene fresco, con algunas nubes, máxima 22 grados. Y a la noche, la nubosidad va a ir aumentando de a poquito hasta completarse completamente el cielo de nubes. ¿Por qué? Porque el miércoles ya se vienen las lluvias otra vez a la ciudad. Solamente el miércoles, jueves y viernes, otra vez buenas condiciones. Pero fíjense, casi toda la semana, con tiempo bastante fresco. La información es del Servicio Meteorológico Nacional. Muchísimas gracias, Lucas, hasta mañana. Esteban Mañani, gracias por venir. Bueno, bueno, muchas gracias. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene. Me veo un poco ofendido por lo de Racing y el fútbol. Sí, 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 eso sí. Eso sí, Previtera, cuando puede, te baja, chácate. Se lo da. Gracias, Mañani. Fue sin querer. ¿Me perdonan? No sé. Voy a tratar de hacer lo posible a lo largo de la semana. No voy a pensar hasta mañana. Voy a pensar hasta mañana. Mañani, piénselo. No me voy a hacer el Racing. Félix Taylor, muchas gracias por acompañarnos hasta mañana. Al contrario, yo estoy muy contento por el clásico de ayer. El viernes, ¿se acuerda? No dijo nada, Gaby, de que estamos punteros. Pero bueno, está bien, gracias. Sí que lo dije. Veo que no me escuchó. Bueno, día pasado. Félix, no me ha escuchado. Fui que era puntero. La virus me obnubilo, Gaby, ¿vió? Gracias. No voy a hablar. Allá me deja, muestra la camiseta. ¿Qué pasa? ¿Qué está celebrando ahí? Estudiante de la Plata, que ganó el clásico frente a gimnasia y que es puntero junto a Colón de Santa Fe. Estoy contento menos nosotros, Mañani. Agustina, gracias por acompañarnos aquí abajo, como siempre. Decí que Agustina no habla, ¿no? Decí. Porque si no estaría enojada por algo que dije de fútbol también. Sí, algo habrá dicho igual. Gabriela, ¿la pasaste bien? Muy bien, como todas las noches. Venís mañana entonces. Mañana vengo. Sí, ¿se le pasa el enojo o vuelve? Yo también. Vea, vení. Esperemos que no hablemos de Racing. Nos volvemos a encontrar aquí para hacer el resumen de noticias de la televisión pública. Chao. Despedimos en el ascensor, según su versión, ella no había hecho nada.